Muy buenas tardes amigos de Tarimoro, nos encontramos afuera de la calle Aldama, en la Escuela María Fuentes, donde vemos los daños que causó ahorita la fuerte tromba que cayó sobre el municipio. Desafortunadamente toda la barda perimetral del lado contrario a la Escuela María Fuentes se cayó, se derrumbó. Desafortunadamente no se reportan víctimas, pero sí el daño es fuerte, muy importante, son más de 100 metros los que se colapsaron. Y pues ahí vemos toda la línea de energía eléctrica y de teléfonos que fue destruida.